Y aquí, en sus 20 años de éxtos, para todo un país, nuevamente la charanga modelo de Uruguay, Herederos. Volverá la noche, volverá la luna, cuando vuelvas tú, bella cual ninguna. Volverá la noche, volverá la luna, cuando vuelvas tú, bella cual ninguna. La luna que te vio, partir no alumbro más, la noche que vio a mí, que nace oscureció. Pero si tú regresas verás que todo pasa, la luna brillará, la noche será azul y todo cambiará. Volverá la noche, volverá la luna, cuando vuelvas tú, bella cual ninguna. Volverá la noche, volverá la luna, cuando vuelvas tú, bella cual ninguna. Y sé que al anochecer, cuando aparezca la luna, ahí estarás tú, hermosa y radiante, como ninguna. La luna que te vio, partir no alumbro más. La noche, la noche que vio a mí, que nace oscureció. Pero si tú regresas verás que todo pasa, la luna brillará, la noche será azul y todo cambiará. Volverá la noche, volverá la luna, cuando vuelvas tú, bella cual ninguna. Y cada vez que brille la luna, ahí estará, herederos, sí.